Conozcamos otro proyecto en donde sale Jonathan Rumi Pues hablemos de de hecho Pues hablemos de la revolución de Jesús Hola yo soy Poncho López y como hemos estado viendo dentro de este canal hablamos de todo lo relacionado con The Chosen en donde platicamos sobre capítulos, anécdotas, personajes, actores y el día de hoy nos toca hablar de un proyecto adicional en donde salió Jonathan Rumi quien interpreta a Jesús nuestro Jesús favorito dentro de la serie The Chosen Y si amigos hace más de un año estuvieron anunciando el estreno de una película en donde Jonathan Rumi sería uno de los protagonistas Y voy a hacerte muy honesto así como lo he sido en todos los videos en donde tengo que decirte que cuando salió la publicidad de esta película no me llamó para nada la atención y dentro de mi mente yo solamente decía si llego a ver esta película va a ser para ver otro proyecto en donde salga Jonathan Rumi por la misma desidia y no sentirme llamado al verla cuando estuvo en cines aquí en México la verdad es que se me pasó de noche y ni me di cuenta así que no la terminé viendo en cines pero después poco a poco las personas me empezaban a describir dentro de este canal de The Chosen explicado que si ya había visto esta película y que si se la recomendaba y la verdad pues no la había visto así que igual muy honestamente les decía pues que no tenía comentarios que hasta que la viera les iba a platicar después anunciaron que la subieron en plataformas pero únicamente en Estados Unidos y tampoco la pude ver hasta que hace unos meses de hecho más o menos cuando se estrenó la cuarta temporada de The Chosen en cines apareció aquí en México dentro de la aplicación de Max y también de Prime esta película que les comentaba que no me había llamado la atención y en una tarde tranquila en donde me iba a poner a ver películas decidí darle play y tengo que decirte que esta película me ha encantado pero así como muchos proyectos que me han encantado ciertamente le cambiaría ciertas cositas en mi opinión personal pero es una muy muy buena película y el mensaje principal de la película la verdad es de que me ha llegado muchísimo al corazón y es que el mensaje principal es dejar que todas las personas se acerquen a Jesús sin ninguna distinción, sin ninguna barrera la película trata de decirnos que todos, sin excepción, merecemos de su amor y esto me ha encantado ya después me puse a investigar un poco y el director de esta película bueno, uno de los directores de esta película que es John Erwin la verdad es de que en los últimos años ha sacado muy buen material cristiano también en películas películas que en verdad me he sentado a verlas y han sido muy buenas y Jesús Revolución no es la excepción es una película increíble yo en verdad te invitaría que a ser igual que yo un día estás tranquilo y quieres ver una película no sabes qué poner pon en verdad Jesús Revolución y después de ver la película sería bueno que reflexionemos si estamos siendo un obstáculo para que las personas se acerquen a Jesús o somos una puerta abierta que dejamos que todos se entren a su corazón es una muy buena pregunta para reflexionar y ciertamente esta película no está relacionada tal cual con The Chosen pero en ella aparte de ver a Jonathan también podemos ver a Paras Patel aunque sea unos segundos y es muy interesante no ver a Jonathan como Jesús o no ver a Paras como Mateo y recordar que ellos solamente son personas, actores que están actuando dentro de la hermosa serie que tanto amamos que es The Chosen y que fuera de ellos realmente hay un Jesús vivo que nos está esperando en cada oración, en cada pensamiento para que estemos cerca de él y también al separar visualmente a Jonathan de Jesús, a Mateo de Paras nos hace recordar el magnífico trabajo que The Chosen está haciendo para acercarnos a Jesús no sé, a mí me funciona y bueno, es una recomendación que yo te hago para que puedas ver esta película y si ya la viste o te das el tiempo de verla en verdad me encantaría que puedas escribir en los comentarios qué te parece este material que te he propuesto para ver al igual que siempre me encantaría que no te vayas a ir de este vídeo sin dejar un super like y al mismo tiempo no te vayas a ir de este vídeo sin dar click en el botón de suscribirte ya que todos los elegidos podemos hacerlo y recuerda como te dije al principio de este vídeo en este canal vamos a estar hablando de todo lo relacionado con The Chosen personajes, nuevas temporadas, todas las nuevas noticias para que estés muy al pendiente así que nos vemos en el próximo vídeo y como Jesús dijo en la serie sígueme y verás más adiós ¡Gracias!